¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Sene y su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Don Willy, buenas tardes. Y un servidor y le prometemos comentarios y reacciones de ustedes. Abrirle las puertas del espacio a cada una de las personas que nos siguen diariamente en República Dominicana y en el exterior. Gracias a todas las personas que nos envían sus whatsapps, sus mensajes de solidaridad para con nosotros y para con el espacio. Don Javier, ¿qué hay de nuevo? Hay muchas cosas interesantes. Muchas. A propósito de las denuncias reiteradas nuestras desde hace más de año y medio respecto al secreto mejor guardado, que es nada más y nada menos que la fórmula mágica con que calculan el precio de los combustibles, ayer el ministro de Industria y Comercio se empantalonó por primera vez y parece que dijo la verdad, dijo que ese secreto de Estado no se podía revelar porque él no estaba autorizado. Dijo incluso que la fórmula para calcular los precios a propósito que está desbordada era confidencial. No, pero no dijo la verdad. Lo que él tiene que decir es si él es un funcionario para mantener secreto o si es un funcionario para apegarse a lo que dictan las leyes. Si hay una tabla de cálculo de fijar los precios de los combustibles, ¿dónde está el secreto de Estado? ¿Dónde está? Porque se supone que las leyes son para cumplirlas. Y me imagino yo que esa ley de hidrocarburo dice un porcentaje para esto, para lo otro, para esto y para esto. Esto no es un asunto de que es secreto de Estado o que no está autorizado para eso. Si usted no está autorizado para eso, un buen razonamiento es que usted no está cumpliendo con la ley. Es decir, que usted está delinquiendo, que usted es un delincuente. Entonces, si usted no está facultado para dar a conocer la aplicación de una ley, entonces, ¿usted es un preso seguro mañana? Usted es un preso seguro. El Caribe, en su versión online, trae hoy una información bajo la firma de Héctor Linares, creo que es, donde hace un recuento por la historia de la ley de hidrocarburos y donde señala que aparte de la ley de hidrocarburos, desde su origen, en el 2012 se crearon otros impuestos adicionales, en noviembre del 2012, ya con esta gestión administrativa, donde se abultaba el diferencial. Donde por lo menos se, iba a decir sustraían, pero se recaudaban, se elevaban los impuestos a 65 pesos más por otra cosa que hizo el Congreso de la República a petición del Poder Ejecutivo. 65 pesos más por un lado y creo que 10 o 15 por otro, es decir, 80 pesos más. Con lo cual, la ley de hidrocarburos se reseñaba que era 67, 70, 80 pesos. Si usted le suman 80 pesos más, usted está hablando que de impuestos alrededor de 160 pesos. Más que el mismo producto. Pero no más. Ahí, aquellos planteamientos que hicieron representantes del sector empresarial aquí, en arroba meridiano CNI, se confirman, la gasolina como está, 280 a 240. 240. Y si usted le mete 160, usted está cobrando dos veces más por los impuestos que por el producto en sí. Y el gas cuesta 127 y hay 80 pesos de impuestos, tan solo del gas. Pero quédate en la gasolina. 160 de los impuestos, de la ley de hidrocarburos y del otro adendum que se le hizo a eso. Y 80 del producto en sí. Por eso es que esa gasolina es de malísima calidad. Tú sabes que el gobierno, respecto a esas declaraciones que dio el señor Tocásimo, el ministro de Industria y Comercio, que no se... Yo también entiendo que quizá él no sepa de eso, porque eso quizá lo maneja Temo con Danilo directamente. Y él está ahí de postín. Ahora bien, note que ha sido la constante de este gobierno, los secretos y las cosas confidenciales cuando se le pide cuenta de determinados casos. Por ejemplo, eso mismo de que era confidencial. Tú recuerdas las reuniones que hubo cuando se estaba propiciando el pacto eléctrico, que Danilo dijo que eso era lo que iban a resolver los apagones. Ahora, cuando se sentaron con el sector empresarial, con la iglesia católica, con los evangélicos, le pidieron directamente al vicepresidente de la CDE que él explicara, detalle por detalle, punta catalina. Ese mismo término que utilizó Tocásimo respecto a la ley de hidrocarburos lo usó con punta catalina. ¿Cuál fue el término? Que eso era confidencial y que era un secreto de Estado y que, por tanto, él no podía revelar todo lo de punta catalina. Entonces, uno lo que tiene que pensar como ciudadano es que le están ocultando la verdad, la verdad de que se están llevando todos los fondos por ahí, que eso se está manejando a la brigandine, y que Danilo y sus funcionarios no quieren dar la cara. Señores, ¿cómo es posible que una planta que en un país cualquiera costaría 800 millones de dólares, aquí va casi por 4 mil millones de dólares, y la planta no ha entrado en funcionamiento? Yo creo que de los 4 mil millones de dólares que se han gastado, por lo menos mil se lo han gastado en publicidad, porque hasta tiene ya toda una estructura de administración, de publicidad. La mayoría de programas, por no decir todos, tienen el anuncio de punta catalina, pero la planta no ha iniciado. ¿Cómo es posible, o sea, en un país usando la lógica, que un simple generador de energía eléctrica tenga anuncio en la televisión? Eso solo se ve en la República Dominicana. No, pero que no ha entrado. Pero que nos hace ver lo absurdo de esta administración manejando los recursos públicos. Pero que no ha entrado en operación ni siquiera. Pero ya tiene hasta un administrador. ¿Qué administra ese hombre? Entonces, ¿para qué está Bichara? Si tiene un administrador, punta catalina, y si hay 200 comisiones de energía, superintendencia de electricidad, ¿para qué está, entonces, Jaime Aristia Escudera? Para que se calle la boca. Y no esté hablando en contra de Danilo. Entonces. Pero, pero, dale otro ángulo a eso. Miren en el país que vivimos, señores. Que un simple anuncito de un individuo que está haciendo lo mal hecho, como el señor Bichara. Jiménez Bichara. Jiménez Bichara. Rubén Jiménez Bichara. Le cae la boca a un grupo de papagayos que hay en los medios de comunicación, que no tienen que ver, esto voy a hablar claro, pero aquí no es de que porque son danilistas, porque son PRMistas, o porque son leonelistas, ¿no? Los leonelistas están metidos ahí. Usted ve los programas que tienen de leonelistas, que tienen punta catalina, todo el mundo callado. Nadie toca eso por el anuncito. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene usted a la hora de hablarle a la población? Que le meten un anuncito y usted va a variar el discurso, porque no, porque me lo van a quitar, si no. Entonces, la población debe enfocar ese tipo de cosas a la hora de evaluar el desempeño de la gente en los medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve este tipo de situaciones, tanto la de industria y comercio, sobre lo que nosotros debemos saber, el cálculo de los combustibles, así como lo de punta catalina, ¿por qué de nuestro cuarto? El dólar aumentó, todo se desbarató, producto de que el gobierno le ha metido todo el dinero, ha entrado todo el dinero en punta catalina. No, 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 porque esto... O ha dicho que por ahí se va. Pero esto es una economía muy fuerte comparada para qué punta catalina se lleve el gobierno. El problema es el derroche que hay en todas las áreas y los negocios que se están haciendo en todas las áreas para beneficio de los conventes, de las carteras o las direcciones que ostentan. El asunto de punta catalina es un asunto oscuro dentro de toda esta tempestad del gobierno de Danilo Medina, pero no solamente es el responsable de eso. Es muy fácil decir, ah, pues la planta, esto, y mira, le va a dar luz. No, el asunto usted lo busca desde el sector agropecuario hasta el sector eléctrico, pasando por los demás sectores, de turismo, de... Todos los ministerios aquí tienen problemas, pero problemas serios. Y todos esos problemas son apañados, escondidos por el jefe de la administración pública que sabe todo lo que está pasando. Y la población está tan dormida, está roncando. Yo en estos días, haciendo un análisis, por ejemplo, de punta catalina, que el gobierno no quiere que nadie hable de eso, porque como hay tantas cosas ahí, muchas cosas, y que están directamente ligadas con el señor presidente, ¿ustedes recuerdan la comisión de notable que hizo Danilo? Quitó al procurador general de la república que según la constitución es el que tiene la asignación de investigar cualquier tipo de denuncia de corrupción. Él le quita eso y nombra una comisión de empresarios, de gente que no tenían que ver con eso. Un pensamiento diabólico. Pero el fin de eso ni él era comprometer a esas personas con buen nombre en República Dominicana para ser los socios del negocio. Sin ellos participen en eso. Muchos, porque hay otros que están metidos en eso. Pero al fin y al cabo, lo que decía la comisión hasta carecía de sentido. Porque la comisión, como tú dices, algunos de esos que están ahí en esa comisión tienen relación con el sector eléctrico, son socios de generadores, venden cables eléctricos, e incluso uno de los miembros de la comisión es el administrador de Punta Catalina. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener el informe de esa comisión frente a una sociedad que está harta de que le engañen? Pero no solo eso. ¿Quién presidía la comisión? Quien presidía la comisión, Agrippino Núñez Collado, es socio del Grupo Estrella, era secretario del Consejo de Administración. Y el Grupo Estrella es el que está construyendo Punta Catalina. Más que el secretario que tiene fuertes acciones en el Grupo Estrella. Es decir, es parte del negocio. Claro que sí. Muy parte, quizá quien lo haya conseguido. Entonces, eso evidencia que esa comisión que rindió un informe para tranquilizar a la población, pero que no tiene ningún tipo de credibilidad, porque en el futuro, cuando eso se lleva a la justicia, esa comisión de expertos, que no son ningunos expertos en la materia, pueden refrendar ante un juez que no hubo corrupción a la hora de hacer Punta Catalina. Pueden refrendar ante un juez que ellos dijeron, por ejemplo, que no se debían gastar más de 1.900 millones de dólares. Y el gobierno habla de 300, de 700, de qué sé yo cuánto, llegando casi a los 4.000 millones de dólares. La planta no ha encendido y el sistema eléctrico ha colapsado. Entonces, evidentemente, ya está bueno de que la población también asuma una actitud de tontos, de dormirnos, de que hagan los gobernantes y de que al final no pase nada. No. Punta Catalina debe ser investigada. Pero no investigada bajo este orden de acción. El Procurador General de la República, otro irresponsable, se despacha diciendo, no, porque nosotros no tenemos los elementos técnicos para hacer una auditoría. La Cámara de Cuentas dice lo mismo, y ya aquí mismo hemos denunciado que el presidente de la Cámara de Cuentas es concuñado de José Ramón Peralta. Entonces, por eso no puede tener fuerza para explicar por qué se hace esto o aquello. O no va a investigar lo que el gobierno está haciendo en determinadas áreas. Entonces, señores, Punta Catalina, el gobierno que venga, tiene que hacer una investigación exhaustiva de ella. Y todos los recursos que se hayan dilapidado, producto de este relajo, de querer hacer una planta que al final quieren venderla. No se ha terminado y ya estamos hablando de vender la planta. Y venderla ni siquiera por lo que vale, sino por mil millones de dólares. Señores, entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir esta burla sistemática contra las leyes, pero no solo contra las leyes, contra el dinero suyo y nuestro? ¿Cómo es posible que al día de hoy no haya una sola persona enjuiciado? Por eso es que el juicio esto, la pantomima que se está llevando en la Suprema Corte de Justicia con el caso Odebrecht, es un relajo. Porque quienes son los responsables verdaderos, no estoy diciendo que los que están ahí no son responsables. Ahora, quienes han sido señalados que recibieron la mayoría de dinero, no están ahí. No solo eso, al día de hoy la sociedad dominicana no tiene la delación exacta de aquellas personas que en Brasil dijeron le entregué a fulano a fulano, porque el procurador, recuerden, que se adelantó rápidamente a ir a Brasil a buscar todos los documentos para que eso no se filtrara. Por eso fue que cuando la Fiscalía de Brasil decide abrir el expediente, no estaba lo de República Dominicana, porque ya el procurador había ido, lo había buscado y habló de 100, habló de 30, metió un grupo, después lo sacó. Y ahora, esas personas que están ahí, que de hecho son de administraciones muy pasadas, son los que manejaron todo. Cuando más del 60% de los sobornos de todo el proceso de Odebrecht, se manejaron en esta administración del 12 al 16. Cuando aquí un senador... Del 12 al 18. Al 18. Cuando un senador, el señor Julio César Valentín, en una entrevista que le hiciéramos aquí en este programa, usted lo puede buscar en Canal Nacional de Informaciones, CNI, donde él dice que si hubo soborno, no fue en la aprobación. Fue en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo. Entonces nadie dice nada. Porque eso le toca directo al presidente y aquí nadie se mete con el presidente. El presidente puede delinquir y no hay problema porque es el presidente. Bueno, no es el presidente, un hermano del presidente, una hermana del presidente, una amiga del presidente, un amigo del presidente. Aquí se hacen las tarjetitas, yo soy amigo del presidente de la República. Porque si el hermano tiene... ¿Cómo que dice lo del hermano? Hermano... La tarjeta. El señor Milsíades Medina, excelentísimo hermano del señor presidente de la República. Asistente del hermano del presidente de la República. Hasta los asistentes. Ya nos salvaron. Si eso no es retroceder, dígame usted qué es. Vamos al cambio. En breve volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!